Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos. Viajamos por el país para conocer esas zonas en las que hay posibilidades de que continúen las lluvias. Puntos del noroeste, centro-sur de México. Por cierto, que en el sur del país es en donde hoy muy temprano, 5 de la mañana con 5 minutos, llegó Beryl con una categoría 2 huracán, con vientos muy intensos en Yucatán, en Quintana Roo. Su piso tierra ahí en Tulum, esperando que las próximas horas continúe este recorrido ahí en la península de Yucatán. Durante el fin de semana se convierte otra vez, al parecer, en una tormenta tropical. Pero no descartan los pronósticos que en su trayectoria vuelva a ser un huracán categoría 1 y que esté muy cercano a los Estados Unidos. En Texas, lo hace un poco más distante del noreste de este país, encaminándolo un poco más en dirección hacia Texas. Es la variable más reciente que muestran los pronósticos en relación a la trayectoria de Beryl, pero ya que está en territorio mexicano, pues va a ser muy necesario que estén pendientes de su recorrido. Para próximas horas aquí en la ciudad, la temperatura avanza a los 23 grados. Tendremos una tarde con cielo mayormente soleado. Hoy no hay condiciones para lluvia, así que aprovechen este comienzo de fin de semana porque para mañana habrá cielo parcialmente nublado. La temperatura de los 11 a los 24 grados baja a los 23 el domingo y ahí sube la posibilidad de lluvia hasta un 50% y así se va a sostener hasta que comience la próxima semana. Yo le recomiendo estar pendiente de la información del pronóstico del tiempo para la ciudad, también para Tlaxcala, en donde hoy los valores van de los 12 a los 25 grados, un cielo mayormente soleado. Siguientes dos días regresan las lluvias, contrario a la Ciudad de México, en donde hoy llueve de forma ocasional, chubascos aizados, pero siguientes dos días tendremos temperaturas máximas de los 24 a los 25 grados. Así las condiciones del pronóstico del tiempo en este comienzo de fin de semana. Pásenla bien y nos vemos por la tarde en Telediario. Por lo pronto quédese con más noticias aquí en Telediario.